Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así Bajando muy suave Bajando lo sabe Bajando lo sabe Bajando lo sabe Bajando lo sabe Deja inocente, sus ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente, sus labios esperándome aquí Que te cruce el encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te fale Gracias.